Arboles de la barranca Ay, Dios mío, voy cayendo Lo que le sigue de tarde No pasa nada ¡En el chándalo directo! ¡Comentad la gasta bonita, perro! ¿Cómo andamos, gente bonita? ¡Qué pedo salvador! ¡Qué rollo con el pollo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo andamos, loco? ¿Qué dice la raza, chicos? ¿Quién será la leyenda? Que traeremos a B2, loco ¡Una leyenda, güey! Vamos a traer una leyenda, brother La nueva leyenda de B2 ¡No, brother! Está cerca pronto Pronto haremos un anuncio De la leyenda de B2, brother ¡La leyenda! ¡No, brother! Era la leyenda, loco La estrella Es como el Carlos Vela Del YouTube La estrella que no quiso brillar ¡Wey! Andé enojado con el canelo ¿Por qué andas enojado con el canelo, güey? ¿Qué te hizo ese canelo, güey? Ese canelo se está porotando mal, güey ¡Quitame el internet! La leyenda, brother ¡Ya pasaron las células, brother! Vamos a ver si la leyenda Se la antoja jugar No sé, güey, la verdad Ya voy a ver qué rollo ¡Qué loco! ¿Cómo andamos, loco? ¿Quién creen que ¿Quién creen que Que tenemos que hacer esos tiros? ¿Hay gente allá? ¿Pero también hay gente atrás? Déjame ir para atrás Luego para adelante Güero, si en tu casa no te quieren, güey No vengas aquí a desquitarte, brother Usted ya casi no juega ¿Por qué el título viejo? Nomás, güey Nomás, de mamón Es que no sé qué poner, güey Digo, Facebook siempre te pide un título, güey Obligatoriamente Hoy tengo cuatro años, güey ¿Cuántos títulos habré puesto, brother? ¡Uy, mamá! ¿Portarga no? ¿Portarga no? ¡No, no era wall! ¡Ay, pobrecita! ¡Luz Martínez! Yo creo que era mujer, hombre ¿Quién sabe? La leyenda, güey No, brother Primero te ubicó Fede poner Rodríguez ¡Qué rollo, brother! Oigan, ¿alguien de aquí Que viva en Australia, brother? ¿Una gorra padre? Sí, el domingo ya se lanza La... 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 La Pakinuski, brother Ahora sí, loco De dales a todo el mundo, brother ¡Oh! ¡Vaya, güey! ¡Hola, palet! ¿Trabón? ¡Ahhh! ¿Trabón o no? ¿Trabón? A ver si era pop Pero... ¡Con cara me dio! ¡Pobrecito, güey! ¡Árboles! ¡De la ranga! ¡Eh, güey! Estoy jugando con Total Play de nuevo Hoy me lo instalaron Y pues nada ¡Hola, caldo de pollo con arroz! ¡What the fuck with ese nombre! ¡What the fuck, brother! ¡Mérate, mérate, mérate! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, güey! ¡Se me fue el pedo y no cambié esta madre! ¡Qué rollo, brother! Espérate poquito que no cambié la actividad, brother Espérate poquito, espérate poquito Espérate poquito Espérate poquito Espérate poquito ¡Toc, toc, toc, toc! No se me fue el pedo y no cambié la actividad, güey Espérame Aquí está, listo, ya quedó ¡Uh, ya quedó! ¡Eh, gracias, güey! ¡Quimienta la calla! Ya quiero avisarles Eh, ¿y por qué no avisa a Facebook? Pone yo notar ¡Es que no sé, güey! No tengo... Es que... También a Matt, güey He visto que no me notifica ya Vaya, a Matt me gusta porque voy a cotorrer ahí, güey Pero en Kira tampoco me avisa ¡Ah, Winter, saludos! Saltan cuatro minutos, güey Ahorita voy a entrar a la sala, güey No sé si voy a apagar ahorita Porque tengo que hablar con los jefes del Pachecon Porque... Listo que me le den permiso Para que se deje caer aquí a Guadalajara, loco Y jugaba de la PMLC acá, güey A mí se me avisó Fader Sí, pero... Brother De acuerdo cuando nos contaste ¿Cuál fue el motivo de la separación de la granja? ¿Qué pedo? Ya hace años, güey Literal Años Pero... Lo que no cambia, brother Son los botchitos del Pumobile, brother Pumobots Que raya Fernando Comándale acá ¿Para ese screen? Sí, nomás estoy haciendo un poco de tiempo Porque no quiero estar ahí perdiendo... El Odiside Así que voy a entrar a jugar una, pero... Se dan cuenta que el modo de juego No fue el mejor modo de juego, ¿sabes? No está mal, no está mal Simplemente que... Ese me la está haciendo de bot Brother Conozco cuando me la hacen de bot, ¿sabes? Gane o pierda Este güey Madre baile Pero brinca, cabrón Ahí vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Un desayunito Un desayunito Un desayunito Dos minutos Ya me tengo que hacer la suicidación Ahora es La sala porque El baby tiene que entrar a la sala Y la neta no sé quiénes estén Creo que no estaba el pacheco Si estaba el pacheco No me acuerdo Creo que si te vería estar el pacheco Dice que vamos a rankear toda la noche Para ayudarlo a subir a por fin conquistador No mames Igualmente si pienso que está difícil El 15 El 15 está pacheco Esta joyita Y falta el Drakinini A ver déjame ver si es el Drakinini Ni 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 loco Esta ¿Qué rollo Si te pones el meme del camarón Tío huevo Si que juego así Así juego Ahí está loco ¿Qué rollo Irvin Tira código Tengo screens amigo Vas a ir al flow fest de Guadalajara Amigo Prefiero Una tarde lluviosa Con un buen café Y un buen libro Saluditos Winter Ya extraño Estar activa Ay muchas gracias Chiqui No pues si si yo sé que trabajo agobia Saluditos Gerardito Oye ya El primer pedido ya se mandó El tuyo Gerardo Ya te va a llegar pronto Te mandé Unos cantos regalitos Erra ya creo Sensis Ah si es cierto No aprendí la sensis Deja de prenderla Deja de prenderla ¿Quién falta güey? El drakinini Ni 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 El drakinini Ni 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 Pinche drakinini Se ha de haber quedado dormido güey Uy no a ver si alcanza brother Uy no quiero jugar de 3 Draca 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 Ayyy No 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 me vayes Por eso siempre me conecto Porque De que Sus brothers Están mimidos cabrón A ver Pinche drakinini Ni 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 A ver güey Si no despertamos A la bestia dormida güey A ver déjame despertar La bestia dormida Se ponga a chambear güey A ver espérate güey La bestia dormida Güey Mira el drakinini Ya se conectó brother Ya se conectó Pero Creo que sigan Eh güey Por favor Que llegue güey La bestia dormida Bueno vamos prendiendo No no Mañana voy a decir La bestia dormida Que se levante güey Oh Ahí está Ahí viene Ahí viene El drakinini No 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 alcancé güey Metan al fernan güey Fíjate que Creo que no pudo Porque el jueguito Lo hubiera metido Hace rato Saludito a Carlos Villa ¿Cómo están loco? Eh chicos Si es cierto Dejen su like Pero es como que 80 likes Yo sé que Puxito Está raro Y que Feido También está raro Pero dejen su like Pero somos 170 personas Yo fíjate que siempre Vivo los streams Del Free Fire Y cosas así Siempre dejan su like Yo no sé por qué En los directos O sea No hablo solo de mí Hablo de todos En los directos Siempre veo güey Que nunca dejan su like En los de Pug Yo no sé por qué Yo no sé por qué Pasa eso Que la raza Al menos la comunidad De Pug Nunca deja su like Nunca O sea Yo lo veo muy jodido Inclusive por ejemplo En publicaciones De los streamers De Pug Ninguno le dejan El like Loco Y es como ¿Por qué? ¿Por qué son así? Pero no será Cod o Free Fire Que les dejan literal Yo siento que veo Más likes Que gente Comentando Haciendo algo No sé Está raro Me alcancé a despertar XD Me voy a poner XD Este brother Ahí está Saludos chicos Pues cuéntenme un poquito Ya estamos por iniciar La primera screen Oigan No sé cómo voy a decir Para convencer A los jefes Del Pachacón La verdad Les voy a contar un poquito Porque me los quiero traer A Guadalajara Tengo que pedir El permiso De los papás El del emperador No quiso Pero pues es que ¿Qué te puedo decir amigo? No se pudo Y no se pudo Pero trataré de que Al menos el Pacheco Que tiene más problemas A la hora de jugar Venga Y también el Drakkinini Para estar entrenando Full 24-7 Creo que con uno Que no esté Pues se puede contar ¿Sabes? Bueno Van a caer estos Estos están Los U7 Y... Este rato nos cayeron Los Bs Es que caen Toda la raza Yo no sé Por qué Chingados No entrenan Como deberían entrenar Estos equipos Medio Creo Vamos a hacer esta De esta La hora Para que se preparen Lo que no va a haber Ni verga De luz Pero bueno Lo que toca Toca ¿Por qué De ese lado? Porque Ya viste Que nos llega Más gente Y más gente Y más gente Y los que nos caen Ahí nos rushean Mejor agarrar Esa zona Y si no Nos salimos rápido De ahí Pasa que también He visto que agarran Las casas de atrás Y a la hora De limpiar rápido Nos tardamos mucho Prefiero mejor Pelear Hacer esa pelea Por atrás Dale Aparte pues Sirve para probar Si falla Pues fallo Y tampoco pasa tanto Es que por ejemplo Ahí en naranja Ahí en naranja No puedes lutear Porque si uno Uno te agarra Aquí la de 3 pesos No te va a dejar Usar Y Pero mejor Agarramos esa línea Agarramos esa línea También en cada caso Uno podría caer Hasta acá también Sabes Ahí Hacer el hall De nosotros Tres aquí Y el otro Que sea Lucar Lucar Oiga Para cuando Dice Para cuando tenga tiempo Revisa Whatsapp A poner Brian Ok Al ratito Lo hago Loco Salito rap Jugamos Screams Hace rato Déjame bajar Hace un poco Que rollo Perro Vamos a bajar aquí Cuentas Así está Así Así mal Porque si no Luego me desconcentro ¿Sabes? Vas a ser niño jefe Niñero jefe Recomiendo unos audífonos Para ser más pro Pues tengo estos Que la neta Si me gustaron Un chingo Y no gustan tan caros No se llevan El joyito Es malo Es malo Pero tiene Ganas de Tiene sueño Tiene hambre De poder Como el bueno El bueno Pero se le fue el hambre Ya Siente que ganó Todo Y no sé Ah Dijo Ya hasta aquí llegué Bro Ya me llegaron los correos De que ya mandaste La comunidad de Pug Es muy egoísta Pone Eric No siento Que la comunidad de Pug Sea egoísta Bro Pero todo lo contrario Creo que la mayoría Son buen pedo Y te ayudan bastante Pero Es que En realidad El tema este De los likes Nunca he entendido Porque no No son tan Están tan acostumbrados Porque te digo Yo veo por ejemplo Mi compita El ok El tamalero Y O sea Covarrubias Y este Y brother Literal Full 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 Ay Qué brother Sí, sí, sí ¿Cuánto van del agüe? Yo, yo 134 128 No sé si es DNA No sé si es DNA 131 128 120 A la becha Qué buen fin Cuál es el total El total Viene gente a verde Uy, la Pues vamos a ir de 10 Pues peleamos el de verde Bueno, pues sí Peleamos, peleamos por atrás De verde Ahora no se va Es que van a agarrar Todo ese lado No, creo que sepa Si viene uno Me viene otro Acá también No, pero No, no, no Verga Me cae uno 3 aquí Joyita Rusha, rusha Watch out Está en segundo pista Está reviviendo No, no tengo nada No, pues yo tampoco Ahí como el Al solo de abajo No, no, no Vente, hay que ayudarlos Está reviviendo ese güey Vente, vente Chao pa' atrás Ya revivieron güey Chao pa' atrás Vente güey Vente, vente pa' acá Traigo una VSS RIP Hace de mejor Te fallo, te fallo güey No, pero igual Qué asquerosos cabrón Nunca caen de ese lado güey Ay ya, me he hecho encima Qué hijos de perra Y caen todos Sí, a mí me cayeron Todos güey A mí güey Si hubiera tenido Una automática Me los hacía todo No me voy a decir nada Güey Ay, bro A ver Hay que meterle delay A los directos Hay que meter delay A los directos Loco Ven, les metí Una perrquita Cabrón No hubiera sido Por el pendejo Se va a curar las vendas El de abajo güey No, brother Algo Algo raro Algo raro el pedo Si no hubiera sido por este imbécil Güey Qué mami Güey, me cayeron Todos ahí güey Pero muy raro Porque No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Porque estuvo raro ese pedo Nunca caen ahí Y hoy que Nah, nah, nah Hay que meter delay A este pedo Loco Hay que meter delay A este pedo Loco No mames Hay que meter No mames Loco Muy raro Muy raro Este pedo Ay, no voy a decir nada No voy a decir nada Capaz que no Capaz que sí Muy raro Muy raro Nunca caen de ese lado Y justo Cayeron de ese lado Qué loco Eh, ni pedo Si ahora tiene una automática Me los hago Cabrón A todos güey Pero si no Me salió una Me salió una M16 Una SKS Tuve suerte Porque me pudo haber salido Una mierda Vamos a darle un solo De mientras güey Para quitarme el enojado Y Nada más güey Ay, brother Sí Ya quiero que sea la PMLC Porque ahí es donde Les van a sufrir Les van a sufrir Uy, uy, uy Pero nada, loco Eh, qué pedo ¿Por qué no Encuentra partida? Ay, qué pasó Mi estimado Carlos Saluditos Pachi Dice No sabes quién sea Con feo de para vender cuentas No, brother No recomiendo eso Porque la raza es bien rata Güey La raza es bien rata Para todo güey A ver Güey, siempre toca ese rojo Que rollo, Omar ¿Cómo andas, brother? Hola, Omar ¿Cómo andas, perrito? Saludos, brother Saluditos También clavados Mis compadreritos Ya nos vengaremos Ya nos vengaremos Ya nos vengaremos Ya nos vengaremos, loco Puro fan, puro fan Este, pues nada, chicos Vamos a tener que jugar Un rank Valió, verga Y, pues nada Toca, toca, dijo la loca Toca, toca, dijo la loca A ver, que sale Sacando las insanas Tengo un filero Fíjate que hubieras hecho Una colaboración con Star Wars Y que la espada esa Sea un chable de luz Varia, pero no Estas serían colaboraciones God Tengo de este lado Voy para allá Voy para allá, loco Así es Así es Ni modo, loco Hola, mancito Gracias por tu like, perro Pues nada, chicos Vamos a darle ahorita Lo que sale un ratito Un ratito, un ratito, un ratito Y darle con todo Me salvó el perro Que traes un pin alto Pero ya había saltado Nada, pasa que yo estaba Bien rodeado, rojo Hace cuenta que No, es que digo Nunca caen de ese lado Pero justo hoy Decidieron caer Os en esa esquina, güey Impresionante Impresionante Ese pedo Y pues Se fueron tres contra mi solo, güey Coyita lamentablemente No estuvo contra mi, güey No sé qué hizo Ese violento, güey Y pues nada Toqué a uno El otro, güey Se me dejó ir también Casi no Casi terminó rematando El problema es que No tenía vida, güey Bueno, tocado una Uzi Igual, güey Era más rápido ese pedo ¿Sabes? Podía pelear incluso allá arriba Igualmente Me gustó Que vi que traía 130 pins Más o menos por ahí Este 130 140 está bien, güey 140 también Pero más arriba De 150 170 180 No mames Está bien pesado, cabrón El directo El directo El juego Hoy me instalaron Total Play, fíjate Me instalé porque igual El que tengo de Telmex Pues es gratis, güey ¿Sabes? La gracia con Star Wars Sería lo mejor Ya me imagino El avión Una nave Esa ¿Te imaginas? El chisme de nuevo De B2 Es la bestia dormida Todavía no la Todavía no la vamos a anunciar La bestia dormida Esa no la vamos a anunciar Todavía Hola GPRM Saludos, loco Voy a arreglar uno Voy a arreglar uno I got supplies ¡Suscríbete al canal! Bueno, me han gustado Un chingo, loco Este... Se llaman los... Paperettes Cloud9 O algo así No sé Están buenos Están buenos CloudAlpha, güey CloudAlpha, sean Están baratos Bueno, ahorita Que estaba el buen fit Y todo ese pedo El Friday y todo Están muy baratos, güey Están muy, muy baratos, güey Y... No, hambre Pues yo creo que valían Súper bien la pena Porque se cuenta Que estos que tengo yo Pues les puede quitar el cable, güey No, vamos a ver más Es el problema De los... De los que son alámbricos, ¿sabes? Claro, cuando Estás con el cable, güey Lo vas a dañar O sea, los cables Si o si se van a dañar Si o si siempre O sea, no es como que También incluso Hasta los... Los que son Inalámbricos Se llegan a dañar Por lo mismo De que pues Estás joya y joya Con eso, ¿sabes? O sea, si los usas Diario Pues van a acabar O por servir Se acaba Dicen por ahí, ¿sabes? No, pues estos Están al vergas Y lo chistoso Es que me lo regalaron Fíjate Creo que hubo Un torneo de ahí Allí, ¿me acuerdo? No, me los dieron Ya había al vergas Opa ¿Qué es que me parece Un squad? Se viene I hope you can hear it No No, no dispare I, güey, la hice bien, la hice bien Ah, igual está en mi perfil, güey Mi perfil de... Voy a caer acá No le dispare la última bala, güey, me pase, pendejo Está en mi perfil de Instagram, güey Te metes ahí en recomendaciones, ahí tengo todas las recomendaciones, güey Ah, vale, verga La hice bien, pero no dispare, me pasé, verga A ese último Luego le hice el jarabe tapatío, brother Este, al primero, ¿sabes? Vito el bolillo del Jesus Estoy jugando screens, yo, la neta me voy a salir En cuanto hay, aparte no tengo ganas de estar jugando Ahorita en ese pedo Porque luego toca, toca, y toca, toca, déjala loca Tengo un poquito Casi no me gusta Cuando estoy jugando en screens así, jugar Branco, gente, por lo mismo de que Cuando tilteado, así Hasta la noche es cuando invito y tiro código y así Hola, Patricio, ¿cómo estás, brother? Saludos Cuando abro la tienda el domingo El domingo Hay uno ahí No, me lo robaron No, no, no ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una día, amigo? Ah, me robaron mi kill No, 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 no. Llevaron Todos los que había Son varios Es un scout completo Estoy muerto, creo La verdad es que con una UCI No creo hacer Nada, amigo No se regaló El perro Fíjate que la UCI está chida Pero si es la única arma que tienes No está chida Yo estoy muerto Tienen buenas armas y todo Luego ya viene Uy Se dejó venir la plebada Se dejó venir la plebada Esa va a estar bueno Roya Pablo, ¿cómo andas? Saludos Buenas noches a Lucar Saluditos, buenas noches No Era el mismo equipo Mala pata mía Mala mía Mala mía El mismo equipo del carro Yo esperando Se pelearan entre ellos Y decir eso También Mala El decidir no pelear Ya va mal, ¿sabes? El decidir no pelear La cagué Mala mía Vamos a darle otra partidita de mientras Hasta que pasen las siguientes screens Son dos screens más La verdad es que tengo jugando desde las cuatro Pero No me sentía tan Tan pro Tan a tope de pago En realidad estaba medio dormido Me levanté como a las ocho de la mañana Vino el de Total Play A las ocho y media Este No Y estuvo casi casi hasta las Doce Una loco ya Que le dije No loco Pues me voy a ir a comer Tenían un problema Justo cuando me instaron en Total Play Se cae Total Play Y yo de verga Lo que me espera Lo que me espera Pero bueno Toca toca Tengo dos internets Uno es gratis Y el otro no No pasa nada Está bien Este Jefecito Comamos una playera de B2 Con XXXL No mames No wey No que pedo wey Eso es una Eso es una sabana wey Tú quieres un cobertor Wey la verga Tú quieres un cobertor así wey La cama Que pedo No dale tranqui Dale tranqui brother Hola Juanito Dice Quiero una En una navidad Una playera personalizada Fíjate que El tema De las playeras personalizadas Es un pedo Porque De momento No wey No va a haber personalizada Ya que digo que es un pedo Porque hace que Para mandar Primero tienes que mandarla A que la hagan Y tardan 15 días Que me la manden Y es un pedo wey Sabes Lo que suelen hacer Es personalizarlas En lugares como Y no va a esports Y no va a esports Algo así Y no más que cosa Y ahí si las personalizan wey Pero Voy a ver si Me las pueden mandar ya hechas Y que las personalicen aquí En un lugarcito así Sabes Y que es un cobro extra Pero de momento No No va a haber personalizadas Lo que si voy a hacer Es regalar playeras Que tengo ahí Por ejemplo Tengo una del Sevilla Tengo una de Uno que se llama Christopher Que no creo que se las vaya a dar A los dueños originales Mejor las voy a rifar así Pues ya se quedan Con el hombre del vato Que está allá atrás Y ya está Pero eso las voy a rifar Las voy a regalar Ay wey Pinches aviones bien feos Eh pues no wey Vámonos Vámonos Esa partida no vale Están vinculeros los aviones No mames Dice ¿Quién gana mañana sobre el mundial? A la madre Está bueno eh La verdad es que Fíjate que yo he pensado Que Es Yo creo que El que va a ganar el mundial Está entre España Puede ser Portugal O puede ser Brasil Wey ¿Sabes? No digo que Argentina Porque la neta Está fea la mufa Entonces no sé Wey la neta no sé Igual la Argentina La tiene bien Porque por ejemplo Va a jugar contra Australia Wey No está tan complicado Creo yo Y entonces Vamos A ver si es con Madion y Fernan Va A ver espérate A ver que rollo Pero Esos wey van a jugar Con un apuntado No déjame ponerme Bueno ahorita lo pongo ahí Invito Ahí está wey Invito Vamos a Vamos a hablar de mientras Wey Este Mido un 80 Y de tronco un poco Dice Gana México el mundial No mames Pablito De Yo creo que del FIFA Ahí si te creo No brother No Nosotros somos malardos No somos malardos En realidad si te fijas Wey No es culpa tanto De De la selección ¿Sabes? O sea De por ejemplo De los jugadores Yo creo que Si buscamos de verdad Jugadores que sean 100% buenos Eh ¿Dónde se va a poner El jueguita? Ahí está Este Ahí está Yo creo que Si buscamos jugadores Buenos 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 De México Si hay wey Y nivel mundial Si Pero pues aquí El problema Es la corrupción Wey ¿Sabes? De que dicen Ah pues llévate este Porque este vende Y es como que Acá El pedo wey A ver Pues ciérrala tú Team match Let's go Una de estos perros Son bien malas No, no, no No, no, no The blue team Has scored For the first time Ya comencé Por el primero ¡Cover me! Nadie se quedó tocado ¡Chad! ¡A ver! ¡Huepe! Este major Sacale lo que sea Eso pedo Ay cabrón Saluditos Carrita Besote No es que no lea Es que Digo que me Literal Tengo tres comentarios Tengo tres comentarios En el Facebook O sea Bueno Ahora tengo cinco Ahí estoy No me aparecen Tres comentarios Ahora ya tengo cinco Lo que quiere hacer Me pega mucho La verga Que desplomada Super atento ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Ah! ¡Ah! No, no Me metió Una vergüenza Cuarenta La verga Que se me pega mucho Ponen asistida Eso Loco Nada Bien malo No, no Pero sigan asistida Hermano Ya ves Mamá Es que Es que Es que sí Brother No Entedó Voy con ti No Voy contigo pie Pero que no me salen No Pues valió Güey ¡Vamos Los dos juntos! ¡Ah! Pues sí Güey La verga Güey Este perro No 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 Vamos a acudir Hermana Güey Vengan por izquierda Y nos van a meter Porque No No Pero No No ¡Aj! Ahora sí Ahora sí Voy yo ¡Aj! ¡Aj! Ya sé Güey ¡No! Espérate 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 juguetá Vamos a jugar juntos Güey Ok Dale te espero No me mame No Aquí en el verano o al medio El un poco esta atacadito No, no, hijo de Ah, hijo de tu Cuidado, viene por ahí La verga Sabrón ¿Quieres tirar otro aca? Te vieno una por atras, no, no te mueves una saluteria ahi No, no, no Por arriba Tira uno por arriba Cierda Cierda Claro, claro, claro Aguanta Aguanta, aguanta Ay perro, ahora si por fin te veo Ah, pero no fuera Dos o siete Porque me hacen de agua de buena hambre Me metí una verguiza Pero no se entra Si, güey Me pedí el crítico hermano ¿Dónde está? Acá conmigo Los dos, güey Acá conmigo Acá conmigo, los dos, güey H这样 Huerta, huerta, huerta Uy hermano me ganaron Ah ha 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 Deja Me he cansado de ruber No Bueno Quítame en otro Cuidado Aquí está ahí Está ahí, está ahí Cuidado No, no, no no No, no, no Me pego de la edad No me pegó de la edad Espérame, voy Voy, 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 va por el medio. ¿Quién es los dos acá? Ay, me quedo mal. Nooo! Hijo de... Voy, voy, voy. No, me turno a derecha. Toro a derecha o a izquierda. Nice shot! Cover me! Not the location. Reloading! Perla, 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 perla. Cover me! Enemy down! Reloading! Nooo! Está bien, está bien, está bien. Merga, cabrón. No, no mames. Me, me... Me ganas siempre con el Pixar? No, 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 no. Uy, 75 en la base, güey. Al Vernon, güey. Bueno, bueno, bueno. Esto, güey. De todas a todas, el TDM. No, no se puede ver. Uh, lo dejo, misión de medida. No, pero... No, pero no, yo te pregunto. No... No, pero... No, pero no te pierdo, güey... Hay que agamperme, hay que agamperme Hay que agamperme Hay que agamperme Si igual te van a estos perros que si no Pero uno por la izquierda Pfff, es que este perro perro mucho Avance, avance, avance ¡Coverme! No, el perro... ¡Coverme! ¡Coverme! No, se me cayó el arma El de izquierda está todo caro ¡Felicidades! Se acercó, se acercó Se acercó Taca, taca conmigo Uy, no cae el perro, le pegué una A mí también, me pegué una verguiza Espérate, espérate güey Buena, buena Todos los dos muertos Uy, cabrón Muerto, perra Te toca la bala a losa hoy Buena Tira unos dentro No, no, no Tira para atrás, tira para atrás ¿Cuál tira para atrás? Te ha muerto No No llegaba atrás Aguántese Siempre promote Como es En Subtituló No No Muerto, radio No bueno No, pero el perro es el segundo anda, güey No, loco, a ti te toca lavar la velocidad, güey Formarlo, cabrón Tira uno por derecha Tira uno por izquierda, cuidado Oh, que verguizota me puso Red Team Victory GG Bueno, toca seguir con estos perro ahorita de fe la sala, también Sí, ya pasaron a la sala, güey GG, güey ¿Cuánto inicia? Que verguizota me puso, mamón Que verguizota me puso en ese último, güey No mames, le metí dos tiros Full crítica, güey Full crítica, mamón Verga, hasta dolió, cabrón Es que esos güeyes juegan con asistida, brother Esos juegan con asistida, man Y si la quitan a la próxima y le damos, güey Yo no juego con asistida, por lo mismo Qué rollo Y agarramos a estos mancos Y le damos una paliza El Fernan juega con asistida, loco No, loco ¿Qué? ¿Asistida es puro capa? ¿Dónde la asistida pegaba puro capa a home? Se notó en esa última, loco Tres críticas, gaaah Pero ese no es asistida Si tuviera asistida, esa me fuera todo del pecho a ver, será que tengo asistida la verdad que ese calvo me cae como mal, loco a ver, asistida deshabilitada yo no uso eso no, 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 mentira, mentira, mami eso es muy malo como no hagan nada más por 10 loco, que asco la de ustedes son mundialistas y todo loco, venía a manejar venía a manejar moto todo frío yo no estaba jugando o sea, me quería jugar ay, que sí ay, ay, ay cual, loba, que hable poco de todo mundialista, que no pegan nada, loco no, loco ahorita ahorita lo seguimos atendiendo, hermano vamos para pasar arreglo, gracias, loco con todo, loco la buena, papo buena, buena, papo que verguiza, nos puse la verdad, que pinche reatiza, cabrón oye, güey, me salió, güey, tengo este nuevo moticón, irán por lo verga loco, irá, irá, irá tengo aquí, irá, irá, aquí tengo mi mamá mira, güey, tengo tengo este moticón, güey decirle a Fernan que no diga mentira nada, que verguiza si, si tiene razón la asistida a la casa la pega, pega en todos lados pero no, no debe de pegar en la cabeza porque pues no mames pero pues nada, no mames qué chingame puso, cabrón qué chinga me puso, güey déjame ahorita, ahorita déjame entrar a la sala güey la cagaron, güey ponte el láser fíjate que se me antoja ponerme el láser, Carlita trae enchetos nah, son buen árbol son buen árbol los perros yo ya sabía lo que iba, loco recibir pura reatiza, güey pegan bien duro, brother pegan bien fucking duro, brother quiero ver ahorita el pin, güey cómo me va el pin el Miramar Miramar si es Miramar a ver qué tal la pasada la jugué bien o sea, a pesar de que jugué 5 segundos, güey pues la verdad es que no me sentí tan lag la verdad no me sentí tan lag ah, digo pasa que Total Play es muy bueno, güey en cuanto a juegos yo lo cancelé porque estaba pagando mil mil doscientos, creo por cien cien megas ciento cincuenta megas simétricos de subida y de bajada pero pues por mil doscientos el mex me daba un giga y doscientos de subida, o sea y aparte creo que me daba Netflix pero pues no el mex no me lo cobra, sabes el mes es gratis pero sí tenía ganas de jugar con Total Play y si me quiero traer estos chicos para jugar acá y estarle dando así literal desde que nos levantamos hasta que nos dormamos full full versus full info todo eso yo creo que lo que lo que nos hace falta es eso, ¿sabes? probablemente nos vaya mal probablemente nos vaya bien pero yo creo que nos va a ir mejor nos va a ir mejor si estamos juntos que me da yo y si la hermana que no diga mentira a veces el Milo ni el Milo los hubiera dejado a 45 ¿tú crees? nada, igualmente pues igualmente cuando uno calienta pegan vergüiza yo creo que si jugamos otro nos van a dejar vamos a tener más difícil tal vez no el 40-0 pero sí la vamos a tener difícil ¿sabes? ¿qué raya, Juanito? hola, Bautista ¿qué raya, Pérez, Randy? ¿cómo andas, loco? hola, Martín ¿cómo estás, loco? saca los diamantes, bro ¿eh? ¿2 dólares? ¿se lo duplicamos? ¡Peta pa' acá! diamante pa' el Free Fire la peor de ese pinche video ¿yo qué? creo que hoy no hago tanto directo y creo que voy a hacer no, es que tengo que ayudar al pinche Pacheco a que termine la cuenta, güey hoy sí, hoy sí, hoy sí nos vamos a a darle full, güey hasta que Pacheco llega conquistador mínimo top 300 y y el domingo no hago directo porque quiero hacer los memes del mes ¿sabes? que ahora hice memes del mes pasado hice como 15 y eso me ayudó un poquito a levantar el alcance de la página tengo que levantar el alcance de la página para que vuelva a recomendar ahorita no está haciendo creo que tengo 0% de recomendación no me equivoco hola Karma Gaming ¿puedo entrar? no puedes entrar, brother porque son screens de ay, güey, espérame ¿qué es que los estábamos, güey? ya estamos completitos son screens de PMLC, güey siento que si abres, mira pierdes tiempo no hay que como pegar pura cadera, ¿no? ambas, ambas, ambas carlita hasta que ellos son más de reacción ya tienen es que juega varios TDMs vas a ver que el primero vas a jugar tranquilo el segundo lo vas a jugar mejor el tercero lo vas a jugar mejor y así vas a ir mejorando mejorando hasta que un punto en el cual te canses y ya vaya decayendo ¿sabes? pero por lo regular trata de practicar en todo el día y vas a ver que vas a estar pegando bien duro eso es lo que pasa con los TDMs o sea porque por ejemplo en un screen no si sirve el TDM si se sirve cuando rushas y todo pero por ejemplo cuando eres inteligente o te pones a en una posición donde puedes hacer kills pues muchas de las veces no necesitas estar haciendo 1v1 ¿sabes? y cosas así porque te pueden traicionar los nervios te puede salir gente que no otros squads ¿sabes? eso es lo que voy de que sirven para entrenar bien pero pues no lo son todo pues al final ¿sabes? diamante para free activa el bot ¿cómo está activado? está activado en serio sorry sorry ¿cuál es el código? no hay código mi estimado Iván ¿qué fue? ¿cómo fue entre esas salas donde juegas? no se puede porque hay que hacer PMLC güey hay que tener cupo en PMLC porque hay algunos equipos en esa PMLC que no jugaron PMLC ni nada y están ahí saludos Luisito pues varios compraron el cupo hubo traspasos hubo robos un poquito de todo güey aparte pues también hubo gente que dieron bastantes cupos a PMLC entonces ahí sí ahí sí no sé hay varios que sí hay varios que no según yo son 18 20 en total de equipos de PMLC pero como te digo no sé no me han mandado ninguna lista apenas huye entre un Discord güey somos el grupo B ah ya dieron grupo grupo P ¿qué pedo? reta pa' acá diamante pa' el Free Fire el grupo B güey uy son suscritos como el primer día así así eh preta pa' acá diamante pa' el Free Fire loco me estoy clavando brother no sé no sé no sé qué pedo en la tele I need a weapon Ya se la saben A ver si no vienen unos pichos arapazos Nomás va a joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A poco si viene gente de aquí a la una? ¿No viene nadie o no? ¿Quién sabe? Ya sabes si de repente se les antoja venir, loco De repente leen la mente de uno ¿De qué lado vamos a caer? Ya saben dónde Ni quiero poner mapa porque luego pasan cosas extrañas ¿De acá abajo? Ya saben No, no, no Hay que te explique el Dracinini ¿Ya cae en la cara? ¿Otra vez? Es muy extraño loco Como dijimos ¿Pasó eso o no? Hermano, estás pedido una cosa de loco Extraño Extraño, brother Extraño, brother Pero bueno Pero bueno Ya veremos, ya veremos Una buena pisada de cabeza Pero bueno ¿Qué pasa con tu tamaño de la puni? Nico, Nico, Nico Dice Estamos en la absoluta pobreza ¿Sí o no, Marino? Sí, señor Estamos en la absoluta pobreza ¿Cuántos pesos tienes ya? 11,000 No se me alcanzaba Nico, Nico, Nico Nico, Nico Hace que regalarlos directo No puedo Porque tengo que ir Ahorita ando Muy gastado Tengo muchos gastos ahorita Porque quiero que las cosas Salgan bien ¿Sabes? Conseguir un poco de De promotores Y cosas así De gente que nos pueda apoyar A ver, revisen para ver si no hay Sorpresas No, te voy a filetear, eh No vas a llegar al aeropuerto No, brother No, no me recogen nada Acá Me cayeron todos acá atrás Atrás del edificio este, güey Pero no conmigo, sino más hacia atrás Atrás, sí, más hacia atrás ¿Es el B5 o quién será? No, no sé, el chico no está A ver, a ver, a qué lado I need a weapon Cuidado A ver, a ver, a este lado atrás, güey Aparece Pueden agarrar los carros Directo de una Y a ti si te dejaron, Pacheco No te dejaron, loco Hoy voy a hablar con los otros, dale Sí, sí Dos carros, tres carros con él ¿Quién sabe, güey? La verdad no sé ¿Quién sabe? Capaz sí, sí Ya me dejaron una solicitud de empleo en el árbol de Navidad ¿Cómo lo ves? No mames ¿Apocas se te dieron esa vez? No, no, no ¿Qué se dijo? No, broma me No, la mierda No, no mames Sí lo creería Se dio bien serio, ¿verdad? Sí, güey Adiós Sí lo creería, güey Adiós, Pacheco Adiós, Meme, güey Por eso ya no está en las mañanas ni en las tardes, güey Que el Emperor ya anda en la maquila En la maquila, sí, güey Así es, sí De pro player a maquiloco A vender bonais A vender bonais, brother ¿No has visto en lo que decías, güey? No te salió la carrera de pro player No te preocupes, no Ah, sí De bonais De esos Ese está ahí Ese es inventado de Colombia Es de Colombia No, pues, allá lo inventaron, el bonais El bonais, brother Digo bien, joyeta, eh Nos vamos a ir todos al bonais, joyeta Una joya nacional, loco, el bonais Pero es de Colombia Si no, joyeta Los demás también, culero, loco Nada más el de Mago, Dios Madre, esa madre Aquí viene M4 I got supplies No, cola, es puro azúcar No, cola, es bueno, sí Puro hielo con saborizante No, con azúcar Hay que buscar un autito, güey ¿Ese no? No, ese Draco No, güey, ese Draco Me da las calorías Es Jim Rat No, loco, es que yo leo lo que me trago, loco Como 80% de eso es un super, mamón Algo bien Y aún así me lo trago Sabe rico, loco Algo bien No sé Ese Draco, güey Por eso no se volumen M4 Llevo tres años en volumen ¿Qué opinas? ¿Ese Draco? No, mames No, bro, él algo bien Ya llevo no sé cuánto tiempo, loco Ya no quiero, ya Mucho pinche cachete, ya, loco Mucho cachete Extraño La que me mandaste, Draco ¿Cuánto tiempo no se volumen? ¿Cuánto tiempo tiene? Dice, vas a loco No, tiene un poquito Creo que las tomé ¿Cuándo fue lo de la piemcio? ¿Cuándo fue lo de la piemcio? ¿Cuándo fue lo de la piemcio? Pasada ¿Cuándo fue el Wester? 1 Por 2, por 2 No, brother No, pero eso sí fue 100% legal No, fake No digas No digas No digas No digas Que la gente se van a ir encima La people No digas 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 Lo campeo Agarralo, loco No, está del lado de ellos Jejeje Lo puedo campear Pero ¿O podría uno campearlo Y el otro tratar de ir por él? ¿Sabes? Lo que pasa es que está de su lado A ver, ¿qué he escuchado? Y lo miraron Pues yo digo que... No sé, brother Sí Podría intentar ir Agarralo 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 No tengo cara, loco. Es horrible. Se van a escuchar y... Adiós, fracking, niño. No voy a 140 de ping, güey. No es tan pesado, fíjate, como antes. No voy a... Antes siempre iba a 180, ahorita cuánto van ustedes? Ontel, Ontel buggy, Ontel buggy, Ontel buggy, ¿me rifo o qué? A ver, hazme cover, me voy a rifar. Vamos a cobrar. Mételo un humo, güey. Sí, un humito. A ver, ahí va. Ey, fíjense, la zona, tenemos centro de zona casi, mamá. Sí, güey, pero... Ahí abajo, donde están esos morros. Ya le han metido un humito, jefe. Hágame cover, nomás de esos saltos grises. Los saltos, a ver. Estoy mirando los saltos, no se ve nada, güey. Agarralo y córrele a la verga. Espérate, espérale, espérale, espérale. Vete, 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 vete. No te pones aquí, no te pones aquí. No te pones aquí, no te pones aquí. Papá, me leo todo bien. Eh... Hay que tener cuidado porque nos sorprendieron los PL del lado derecho, güey. ¿Cuántos carros tenemos? Dos. Una camioneta. Una camioneta de ruido, está bien con eso. Estamos en centro. Fíjate que he visto, güey, que está cerrando mucho en leones, y si no cierran leones, cierran la requintísima chingada pa' arriba, pa' acá, güey. Feo, pero feo, feo, feo. Acá. Hay que andar aquí, güey. Estamos en la relación ahorita. Sí, güey, siento que están muy... Muy complicadas, ¿no? Muy random. Muy random, ajá. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la otra vez, güey? No te pones muy alastar. Mira, güey, nos cerró aquí una vez, tú, Pacheco. No, eso murió. Ayer o no antier, no me acuerdo qué día. Cerró ahí, güey, en amarillo, mamón. Qué pedo. Cuatro años... Cuatro años... Cuatro años jugando en PUC, güey, y jamás había cerrado en ese lado, güey. Está bien, ¿no? Es más complicado para los equipos entrar y así. Sí, pues sí, obvio, pero no mamá. Obvio, o sea, obvio también a los otros, pero... Pues en general. Pero ponle, te toca una zona así, y tú estás en el centro, y te sigue cerrando a ti. Y si le complican a los demás, pues... Te conviene. Pues sí, también. Eso... Uy, loco, la cometa se buggeó. Pacheco. No mames. Se va a buggear esto, mano. Qué joyita, loco. Qué joyita nada. Che, ¿te buggeó el carro? Nooo, qué rollo. Nada más lo siento de verga. Sí, no, se buggeó, se buggeó, la iba a guardar. Pero ¿cómo que se buggeó? Se quedó en la tierra y ya mamó. Ya no sale. Olvídalo, ya no había ruido acá en ese camionete. No, eso se buggeó, sino que lo atoró así como de lado. Pues bueno, ya ahorita... Me pego con el bugge. A ver. Sí. En la parte de adelante. Bueno. Ahí está. Otra. ¿Salió? Bien. Dejen de jugar con esas mamás porque me están poniendo muy lupias. Ya salió. Ya salió, ya salió. Se fue para abajo de la zona, güey. Podríamos tratar de bajar, güey. ¿Cuánto pin trae, jefe? Debo 147. Va mal, no va mal. Algo bien. Pues sí, por la izquierda no. No, ¿cuál? Yo traigo 190. Ah, no mames. 185, ciento... Que sí, yo andaba con... Llegó el escala, loco. Si quieres el joyita, ¿no? Ah, pues nadie va, nadie va al vergazo, creo. Tampoco el joyita va bien, güey. No, yo, güey. Yo, yo sí, yo sí voy más o menos... Ah, de fin, no. A ver, déjame... Déjame, déjame yo si quieres descabo o tú, pochacón. Ah, pues déjame, déjame. De talé mejor fin. Voy a ver si por acá por izquierda puedo salir, güey. Espérame, espérame. Voy a ver si por acá se puede. Ahí hay una camioneta a la izquierda. Sí, sí, sí. No se ve nada por izquierda. No se ve nada por izquierda. Vamos bien por aquí. Oh, bien por aquí. Ahí, ya pueden agarrar lo que me está allá atrás. Pero bueno, está ahí está muy vendido, ¿no? Sí. Está muy abajo. Hay gente por acá, ve por qué. No sé si hay gente en la montaña. Esto va a cerrar en la costa, güey. Sí, estoy senta en la montaña, güey. No, creo que no. No, es izquierda, no. No, no. Ah, aguantenme ahí. Voy avanzando yo primero. Hay una combi aquí cambiada, güey. Así que la pueden agarrar ustedes ahorita. Dr. Leche, ese güey se llama. No mames. Rotación full izquierda, ya. Notaña... No mames. No mames. Oye, la rotación por... Uy, ¿aquí les esperan a ustedes? Amigos, pero no. ¿Están bienito? Avancen, avancen, avancen. Hacia las casas, güey. Hacia las casas. ¿Las casas que tenemos aquí delanito, güey? Esas van para allá, güey. ¿Casa? De derecha. Sí, güey, las que están aquí en... Punto azul. Ah, azul, azul. Aquí rápida a quemar. Yo lo agarro, Dr. Kinnini. Ah, bien cómodo, se va todo lo que quiero, vamos, más rápido Perro lo que sea, bueno, nos lo pueden empilanzar Si, vamos más rápido, ya, es que a nosotros te lo doy, no hay pedo No me agüí, te lo doy Che, por ahí descargué la vida, perros Quiero aguantarlo aquí, perros La zona, brodel, pinche zona rara la verga Eh, carro, carro, carro Arriba Eh, ¿lo podemos explotar, eh? ¿lo podemos explotar, eh? Espérate, espérate Queda uno ¿Dónde está el otro? Eh, en la calle y uno más en mi izquierda, güey Que si ya no vas a ir por la carro Le voy a tirar de tu regleta ahí mismo Le voy a curar, le voy a curar Sí, bueno, está curando, güey Avance por derecha, por derecha a la montaña Y los clavan, güey No, 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 a la izquierda A la izquierda Estaba tirando a Beto Y vea La quinine vamos, porque ya no queda uno, güey ¿Se le avanza por acá? ¿Se le avanza por la izquierda, eh? Quédate ahí, Pacheco, quédate ahí No me quedo Quédate ahí, quédate ahí Nooo Hermano, tengo que agarrarme de una Agarrarme de una, Pacheco De una, de una Ok, o no, por derecha Hay que avanzarles Hay que avanzar, decimos Hay que avanzar, decimos Sí, sí, sí Tiene negativa, no vayas Y por eso encuentres Retrasa, retrasa, retrasa Retrasa, retrasa ¿Se lo revivieron? Bien Eh, revive, revive aquí, revive aquí Que voy a estar reviviendo, güey Tira una de esto y revive No te... Me metí una verguisa a ese perro Creo que no lo vi, no me daba pixel por la camioneta No, ni yo Me pasé para atrás porque nos va a caer Detto aquí, güey Vamos a ver Ay, güey Buena, buena Detto Buena ¿Dónde? ¿En la calle? Se está abriendo uno más izquierda, eh Se está abriendo uno más izquierda Por la recta de allá No voy a abrir izquierda entonces Están en una negativa esos hijos de... Cuidado a su mamá No, voy a abrir full derecha, güey Tenga cuidado, chicos No voy a abrir Otro más izquierda Yo no los veo, eh Jodita, tú los ves Ah, es que están en la nega, güey No, están bajando, están bajando full Y están bajando full Se está abriendo muchísimo, hermano Tengo... Veo el de la piedra, creo que lo noqueo Aguanten un poco ¿Tengo que uno? Bueno El de la piedra, noqueo el de la piedra El otro también es una negativa Hombre, pasé de pendejo, güey Buena, buena Tomó, tomó, tomó ¿Uno de blanco? Sí, sí, sí Vea, vea, vea Vea, vea Tengo uno aquí, tengo uno aquí en la camioneta explotada, güey No, 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 no Terminó, tumba, 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 buena, buena Uhhh, güey ¿Qué pedazo allí estás? ¿Cómo te tumbaron? Los hermanos, una bala perdida No mames Buena, buena, buena Voy, voy, voy Por averiguado, el diablo No, creo que yo tengo uno más rápido No, 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 no No, no, no No, no, no está solo Ahí hay gente No tengo, no tengo, no tengo Les doy cover, les doy cover ¿Cómo vas a botas? Estoy haciendo distracción Renueva humo, joyita Renueva humo y vete ahí Sí, 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 tranquilo Cobrún Uy, cobrún Mira mi vida, mira mi vida, brúver Váyanse de ahí Ya, güey, por favor Madre, cabrún La racita, verdad La zona por derecha Y, güey Uy, la racita Uy, la gracia Me tengo que ir de aquí, güey Estoy vendido Diga, cabrún Fuga, fuga Espérame, que me tengo que agarrar el bugue que estaba súper atrás Váyanse yendo por arriba, no? Yo tengo mi bugue, güey Por arriba, pues había gente Bueno, fue la izquierda también puede ser Sí, podemos entrar por abajo, no? No, fue la abajo, yo digo que recto Fue la abajo, no estaban esos de ahí No, 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 no No, no, no No, 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 no Bueno, dale, dale A ver, voy yo pues de primera De ese lado me dispararon, pero bueno Vamos, vamos Aquí tenemos poquita zona y no hay otro Ok, ok, ok Luego necesitamos un tiquis, bebidas Correcto por aquí Casi me matan, güey Me dejaron menos de una bala, güey Pero menos de una bala Pero menos de una bala Ahí ya no se ve nada, eh Alguien sigue No, bueno, se ve nada Ah, aquí para allá, güey Güey, güey, güey ¿Quién tiene video que me regale? Uhhh... De izquierda Ah, güey, no lo veo No, no tengo humo, eh, no puedo curarlo No, no tengo humo Uhhh, ¿coyito tienes humo? Acércate, tírale y lo curamos, güey Es que te digo, güey, que acá está... Acá había gente, güey, esperando este lado, güey Tira otro humo cerca para que pueda ir Porque, güey, ya, diga Porque quise más de una chica Ay, pues es que también no mames, dragón, que vergas Es en medio de la nada, güey Mames, güey Me muero, eh No, pues es Te loco, que me... Gracias Cómo, 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 cómo Cáte quieto, güey Me quedé quieto, güey ¡Vamos! 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 ¡No hay nadie se la vira! ¡No, no, loco esa gente! ¡Tócame, tócame! Tócalo, tócalo, tócalo ¡Sálgase la verga ahí, Pachikon, por favor! ¡Loco, dragitín, es loca! ¡Punche Draco, güey! ¡Ya no la escautes, perro! ¡Qué pendejo, no lo... ¡Púrate primero! ¡Dame echaste, Pachikon! La zona aquí delante Pues mira ¿Tiene que pelearle a esos? ¿Por izquierda o por derecha? No, por derecha está difícil Por izquierda hermano, toca izquierda También izquierda gente Loco, te gané por una bebida ¿Que por izquierda como? Yo diría que por derecha Subir por acá, por esas casas Y tratar de entrar por acá por el almacén Peleando No traigo ni chelenco bro ¿Por izquierda? Por izquierda no se puede Por derecha sí Aguántala, aguántala porque mira Eso es bueno, se está campeando Entra por la zona, por la zona No, mata la zona, no mata Entra por la zona, entra por la zona Ya llega acá Estuve viendo, qué rollo Tenemos una zona aquí Como en esta cosa Pero no sé, estaría mejor más derecha O por la montañita Yo diría, pero igualmente puede que adelante Hay gente, hay gente, hay gente derecha Tenemos que limpiar Este, mi derecha 50 segundos y ya de una vez No wey, espérate Pues hay que, hay que coordinarnos Pues derecha, limpiamos No, mejor Aquí tenemos casi zona hermano No, la zona tenemos aquí, aquí están piedras Ah, pues aguántala ahí Nada más que a derecha hay gente Y va a haber deto Aguántala poquito Metan los carros y todo Ya tengo zona acá hermano ¿Voy a ir aquí? Watch out Tengo que estar presente con estos que van a salir Tengo que tener zona ahí Ay, loco Uy, le pegué dos críticos a ese vato Vamos a darle plata Sí, se va a subir arriba, ¿eh? Se va a subir arriba De ahí No, pero igual no tiene zona Sí, ya se lo digo Salió una camioneta Pego ahí adelante A ver si podemos comer esto de acá Se quedó solito, güey De derecha no tenemos nada, creo Era un solo carro que estaba ahí ¿Crees que no haya nadie? Yo no veo nadie Agua, se va, no te vayas a abrir tanto Draconine, por Dios, ya métete y siéntate en un lugar Se pone nervioso, está como un niño chiquito, güey Como 20 veces se noquearon, güey Es uno solo, hermano Sí, es uno solo, pues hasta podemos Yo le puedo hacer cover, güey, cuando ustedes llegan ¿Abajo? No, ahí literal Sí, 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 sí Así hay que comerlo, güey, te van a pasar comiéndolo, güey ¿Dónde está? ¿En el huequito? Vamos, pues ¿Cómo le puede? Lleguen, les doy el juego, llegan Dale, pues, llegamos ¿Qué hora, coo? ¡Otra vez! ¡Pero no, no, no! ¡Va! ¿Dónde estaba mi niño? ¿Qué? ¿Ahí está? A ti, ¿me está mandando, a ti? ¿Quieres mandando? ¡Estoy! ¡Ten! ¡Ten, ten! ¡Ten, ten! ¡Ten, ten...! ¡Ten, ten! ¡No, he estado, salga! ¡No, este no me está aquí! Y me está aquí ¡Lag! ¡No! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Ya sí lo de yo! ¡Várense por derecha! ¡Várense por derecha! ¡No se queden ahí! ¡Hay que llegar al almacén ese que es derecha! ¡No tengo carros! ¡Várense! ¡Várense conmigo! ¡Várense conmigo! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No tengo ni curas ni carros! ¡Llega aquí! ¡Llega aquí! ¡Llega ahí! Espérame ahí Pachaco, te voy a tirar para que te cures! ¡Te dropeé una madre esa gigantota! ¡Métan el carro más acá adentro! ¡No! ¡Si hubiera gente que nos hubieran dejado de acercar! ¡Métan los carros! ¡Sí! ¡Izquierdo tenemos gente! ¡Y no tienen zona ese wey! ¡Quítenos autos de ahí! ¡Les van a tirar de todos de ahí wey! ¡Déjanos acá más de frente wey! ¡Oh! ¡Quítenos aquí! ¡Ya lo han metido en zona! ¡Oh! ¡Estoy en el zona! ¡No! 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 ¡Quítate la verga! ¡Quítate por favor! ¡ Bis nada! ¡Golta a tu, disk! ¡Bajar! ¡Solo no se insultan! ¡Golta a tu, disk! ¡Bajar, 35! ¡漂亮! Los cubiertos ahí, hermano. Me espanté, dije qué pedo. No, los cubiertos están cubiertos, padrina. No, mames, no he bajado por mi comida y ya llegó, wey. Tranqui, tranqui, ya se va a acabar. Faltan cinco minutos. Bueno. Hasta me estaban grisando, hermano. Sí, ya, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Yo sé, yo sé. ¡Loco! Bueno, tenemos... ¡Tenemos el... ¡Tenemos el... ¡Tocale para la izquierda! ¿Querda? Bueno, esperalo, esperalo. Yo tengo zona acá, yo tengo zona acá. Ya, yo tengo zona aquí igual y aquí también, loco. Eh, pues hay que aguantar el rusheado estos que nos quieran rushar, wey. No tienen hombros, ¿para qué tiran aquí en la calle? Nada, padre. Uy, los están metiendo... Mira, a esos vatos le están haciendo focus, wey. Sí, les están metiendo a todos lados. Eh, podemos avanzar hasta por la carretera ahorita que cierre, loco. ¿Qué, man? Yo tengo zona. Hay uno metido en esta cajita. Sí, sí, sí. ¡Watch out! Es una pinche piedra sansona, wey. A ver, el pedo es si me ven de lejos, wey. No, no, no. Pecheco, te van a ver, wey. Quítate de ahí, wey. Mejor vente para acá, wey. Vamos a tratar de limpiar acá. ¡Watch out! Es que hay 40 segundos y tenemos que proponer algo, wey. Sí, sí. Vamos a tener que limpiar acá. No, pues estamos bien en zona. ¡Watch out! Ah, ¿ustedes tienen zona ahí? Ah, pues aguantamos ahí, wey. Sí, tenemos zona, mamón. ¡Watch out! Tenemos los boogies, wey, todavía, wey. Tenemos que comenzar a las de izquierda, que no entren tú, pecheco. Derecha, 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 wey. No, pero la izquierda tiene todas las... Sí, derecha. Sí, derecha y... Nada más hay que aguantarla poquito, entonces, padre. ¡Chimón, traen! No tienen humo para meterme a ese drop. No, no. Toma. Toma, toma, toma. O que lleguen ahí son negativas, wey. ¡Watch out! No, 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 no. Ahí no. No, ahí son ahí. ¡Watch out! No, pues sí tiene poquito. Es que van a llegar esos vatos ahí, wey. Ya, nos van a dejar bajar. Aquí abajo se puso... ¡Watch out! Ahí está regalado, mamón, mucha gente. Pero no lo veo, sí, no lo veo, hermano. ¡Watch out! ¡Ale, vamos, por acá! ¡Ale, vamos, por acá! ¡Ale, vamos, por acá! ¡Ah! ¡Ale, vamos, por acá! ¡Ah! ¡Voy a comer esto de derecha, wey! ¡Mark de la locación! ¡Ale! Me metieron una verguiza, wey. El cover, pero me acerco a la zona, wey. Sí, los buggy se quedaron fuera de zona, eh... No creo. No tienen mejor zona que la otra. Tenemos la zona aquí, hermano. Sí, wey. ¡No! ¡Oh, una de esto! Está en el drop, creo, wey. Voy a tomar a la otra loco aquí. Eh, ve, acércate con... Andale, mero. Qué buena de esto, me clavo ahí. ¡Uy, cabrón! Les estoy diciendo, les estoy diciendo que hay que proponer algo. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí como ratones, wey? ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡No, brode! Apura de esto, brode. Pasaron de verga, mamón. ¿Qué? Relájate, pinche secos también, wey. No propusiste nada, wey. Nadie propuso nada, wey. Nadie propuso nada, wey. Les dije comer por derecha, no quisieron. Nadie dijo nada. ¡Qué perripe! ¡Ay, cómo no, wey! Yo ya me voy a ir por izquierda. ¡No, no, no! ¡Que ahí te ven! ¡Vale! ¡Pues sí, wey! ¡No mames! Por arriba, por izquierda estaba todo abierto, cabrón. Por derecho también podemos hacer comida estos, wey. Y lo mismo, wey. Estas tenían unas negas bien cabronas, wey. Ah, pues nada, loco. Me metieron una buena... ¡Vergiza! ¡Vergiza! Yo le puse 65. Él me puso dos taps en la cabeza. A ver, qué mala suerte. Un pacheco... Sí, sí, wey. A ching y ching el pacheco, wey. Que no sé qué, wey. Que si lo regañan a sus jefes, wey. No es nuestra culpa, wey. Tiene pedos... ¿Cómo se llama? Tiene pedos... ¿Cuántos faltan? Falta una. Si tiene pedos en tu cara, no es mi pedo, wey. Pobrecito, wey. Dice... Voy a proponer algo. Ese, wey, quiere proponer que nos... Que nos vayamos a full izquierda, wey. Por el abierto. Dale, dije, no, wey. Espérate, pues mejor hay que clavar a los de derecha, wey. Fíjate que eso, wey, nos comieron a pura de esto, wey. Te quiero, viejo. Saludito, Felipe. ¿Cómo anda, loco? Proponer, wey. Se quieren ir por abajo, wey. Que por el centro, wey. Por derecha agarramos una buena pose, wey. Yo lo aguanto, pero porque el bato está chiquito, wey. Sé que cuando tus jefes te tratan así o... Andas con una carga así, pues te regañan, wey. Pero nada, no mames, wey. Dice proponer y no proponen nada, pues. Entonces no estoy chingando, ¿sabes? ¿Me entiendes o no? Me metió una vergüiza el vato igualmente. Me metió dos tiros en la cabeza, wey. Y me mandó para el lobby. Muy buen, muy bueno. Muy buen full auto. Me decíle a este brother que si unos versos que... De mientras... Falta una última partida y faltaba bien poquito, wey. Te cree bien, verga, ese, wey. Que proponer, dice... Es que lo que le digo, wey. Yo no... Dice, no limpiar ni derecha ni izquierda. Y ese fue el error, malo. Falta de comunicación. Es que, wey. El Pacheco dice, hay que proponer. Le digo, wey. Pero propon pues tú. O sea, wey. Si tú estás pregunta y pregunta, yo le digo. Vamos por derecha, wey. Ese, wey, es lo que tiene que decir. Simón, arre, wey. ¿Cómo? Así, 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 así. Wey. Llegamos al almacén, wey. Tenía la pinche zona aladito, wey. No mames, wey. Si ves que el equipo no dice nada, wey. Te quedan ahí aguantando, wey. Por ejemplo, ahí fue mi error. La neta, sí la cagué. Me metí una vergüiza, wey. No esperaba que me metiera dos taps. Ahí sí fue mi error y, na mames. Horr, igual la neta, sí la cagué. Así la joyita con unos versos. Es que sí me metí una chinga, wey. Pero, pues, wey. Se pone a alegar, pues, ese pedo. No, no, no tires mierda, bro. Acepten. Yo no estoy tirando mierda. No, 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 brother. No, no. Yo no estoy tirando mierda. Yo estoy aclarando las cosas. O dialogando. O, ¿cómo se puede decir? Explayando, pues, ¿sabes? La polémica de que dicen. Di algo. Yo les dije, por derecha podemos comer a esos. Y, pues, tratar de hacer algo. Porque por izquierda estaba todo abierto, ¿sabes? Teníamos buena posa y es donde estábamos, wey. Pero teníamos que agarrar más posición más a derecha, ¿sabes? Porque por izquierda solamente el único hueco que había era el que estaba hasta el final, wey. Y no íbamos a llegar, ¿sí o no? O bueno, yo no tenía humos para llegar. Este... Yo no tiro mierda, brother. Si yo lo respeto el niño y es bueno. Pero de repente sí celebré esta y son cosas que pasan, wey, ¿sabes? Ni modo. Ni Juan ni Chan propusieron nada. O sea, la cagaron todos, wey. La cagaron todos. Y no se ponen de acuerdo. Pasa que en realidad, wey, nos va bien cuando jugamos más tiempo. Pero Pacheco viene de una temporada de rank, lleva casi siete días. Y la verdad que lo he notado con menos sinergia en el equipo, wey, ¿sabes? Entonces... Pasa que también, créeme, ¿no? Que no jugar afecta bastante. Yo por eso siempre trato de que todos jueguen. Un brother estaba ahorita diciendo que no sé para qué jugabas tantas screens si al final no iba a jugar. Este... Amigo, te respondo. Con AGG jugaba screens, pero también si estaban ellos para jugar, jugaban ellos. Yo si estos chicos están para jugar juego, ¿sabes? O sea, no es como que me imponga jugar yo todas. Yo qué más quisiera, wey. Si soy el que más... Este... Ya pasaron. Treinta y tres, cuatro minutos. Ah, perdón. Yo qué más quisiera, wey, que estuvieran ellos, wey, para yo poder hacer más cosas, wey. O sea... Por ejemplo, yo estoy haciendo todo lo que es alrededor de B2 porque, pues, me propuse este año sacar mi propia marca al mercado. Y tengo desde que me levanto, que son las anzales. No, hombre, pinche joyita. Se tardó años, wey. Pero vamos a jugar uno, al menos. Un TDM. Este... Pero no, ya... Ya, ya, ya lo pasaron, wey. Sí, sí. La siguiente, la siguiente. Ánimo, perrito. ¿Me entiendes? O sea, yo qué más quisiera poder tener tiempo, por ejemplo, si son tres screens al día, jugar uno. Y estar bien, ¿sabes? O tener tiempo para entrenar. Pero no da tiempo para entrenar, wey, cuando estás jugando todo el día y haciendo un chingo de cosas. Me levanto con Puck y me duermo con Puck. O sea, prácticamente todo el día estoy jugando. Por eso hay veces que no tengo ni ganas ni de rankear, ¿sabes? Y parece que como que si no quisiera el juego, pero en realidad estoy cansado de estar todo el día jugando. A ver... Y fíjate, mi propuesta para B2 era lo mismo. Tratar de yo ser suplente, wey. Porque el tiempo que me sobra es lo mejor para mí, wey. O sea, poder hacer muchas cosas y poder vivir mi vida, wey. Pero pues, la mayoría de las veces estoy, literal, de lunes a domingo echándole ganas full. Pupupupupu, ¿sabes? Ah, entra a la sala. Este... Dice... ¿Qué rollo, Diego? Comando perro. ¿Juega Clash Royale? Clash Royale no me gusta, fíjate. Eh... Dice... ¿Pues las morritas tienes agregadas? No, no, no. Jamás. Pero pues sí, wey. Quisiera ser como el malo jugando pupón, Antonio. Pues... Inténtalo, brother. O sea, tú puedes hacer lo que tú gustes y te propongas en la vida, bro. Hay muchas veces que uno quisiera hacer tantas cosas, wey. Que... No se da. No se da el tiempo, wey. O parecerá que no, pero sí, wey. No se da el tiempo, wey. Saca, lo pone por ahí, wey. Es que... No se trata de eso. Es que Pacheco, tío, viene de una temporada de Rank, wey. Y yo... Yo sé por qué está así, wey. En ese... En ese estilo tan voluble, wey. Porque así estaba al inicio, wey. Luego ya como que agarraba el pedo y fluía. ¿Me entiendes? De hecho, tú dijiste desde el principio que yo quería ser suplente. Sí, porque... Pues imagínate, wey. SEO, IGL, support, fragger, administrador, diseñador, programador. No puedo con todo, wey. O sea, me falta tiempo en el día, wey. Pero la página tuve que darme dos días enteros para terminarla. Porque, por ejemplo... La página... Yo pagué porque me la hicieran una a alguien. Pero, obviamente, no... Ellos no saben lo que yo quiero, ¿me entiendes? Y por más que uno les diga, no... No te lo van a hacer tal cual lo quieras tú. ¿Ahora qué pasó, wey, llegando? Nada, wey. Estamos platicando. Es lo que quiero hacer, baby girl. Este, wey. ¿Ahora qué pasó? Saluditas todas las horas son en SA. Fíjate que las de las 4 de la tarde fueron en NA. Y ahorita van a hacer SA. No han dicho, wey, si va a hacer todo en NA o SA. Eso no lo han dicho. ¿Sabes? Y es el pedo, wey. A ver si entra este wey... O estará comiendo. Las bestias le faltó. Es que este pinche pacheco, te digo, wey. Juega muy perro. De hecho, jugamos varios torneos y las estuvimos rompiendo bien. Pero este pacheco, wey, viene de una temporada de 7 días de rank, wey. Perdimos totalmente la sinergia. Porque este brother se está acostumbrando al rank, ¿me entiendes? A... Yo lo entiendo. Yo he tenido temporadas de rank, wey. Te cambia el chip. Es muy diferente a jugar screen, ¿sabes? Te cambia el chip. Entonces vienes con otra mentalidad, wey. Y vienes más agresivo. O vienes... Como que piensas diferente. ¿Sí me entiendes el juego? Y se juegan súper bien. Tranquilo, tranquilo. No, es que es hate. Tranquilo, perro. Hemos jugado pinches partidas. Bueno, wey. Al rato subo más partidas. Que rompimos así 20 kills, 15 kills en un screen, wey. En un torneo. Bueno, torneos en realidad son las que subí. Tranquilo, wey. O sea, una partida mala, pero también un chingo de partidas súper buenas. Digo, ahí el problema es que, por ejemplo, te digo, eh... A veces se trata de proponer, pero si no propone, no lo vas a obligar ahorita a proponer algo. Es como decir, wey, dame una idea. No me vas a dar una idea, ¿sabes? O sea, no sé si me entiendas. Y este chico, te digo, para chicos es buenísimo. Pero el pedo es que viene una temporada de rank y el rank es estresante. Es una mierda el rank. ¿Por qué? Porque tienes que campear. Porque tienes que hacer esto. Porque tienes que pensar solo en ti. Y no pasa en un screen eso. No tienes que pensar en ti. A ver si este brother entra o... Voy a estar comiendo, hijo de la verga. Déjame ver si ñaños está disponible. A ver, wey. Entra, wey. Gracias. No, pues entramos de la tripas, brother. No, loco. Oliver, ¿qué pedo, brother? Gracias por ese... Por ese... Onit. Ah, Onit. Gracias por ese colaborador, brother. A ver si alcanza a entrar este brother, no, wey. Es que debe estar comiendo, wey. También fíjate, wey. Se estresó más, wey. Porque sus papás lo estaban regañando, wey. A mí las cosas como son. Uno se desquita con ese tipo de cosas, wey. ¿Sabes? Lo regañan sus papás, wey. Lo regañan sus papás, wey. Y se viene uno a desquitar con uno. Nunca te ha pasado eso, wey. A ver si está el pinche de Pacheco, wey. Dice, ¿ya está listo para el disfraz de Grinch? No puedo con el de Grinch porque me va... Me... No, creo que ya no alcanza. No, wey. Uy. Sí voy a estar comiendo, brother. ¿Cuántos jugadores tiene el roster? Cinco actualmente. Vamos a presentar... No, pues ya. Pero el pinche galleta, pues, dijo que no podía ahorita. Y no le llegan ni los mensajes ni nada. Ya tripas. Este... Ay, no. Ni modo. Vamos a darle así. A ver qué rollo. Uh. Y nos van a caer como 20 squats porque como estamos detrás... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El plan XX Max. Vamos a hacer el plan XX Max. Vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? No, 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 no. Él le marque. Espachacón, wey. Tío que eso sobre salta, wey. ¿sabes? Andan muy estresados, loco. Es que ese wey, tío, viene... Sí. De... Este... es que te digo viene de una temporada wey de rank expresante wey que lleva siete días intentando llegar a con kiwe y no llega y no llega y se frustra porque porque le toca jugar solo por eso yo a veces trato pero la verdad es que no haces y luego lo ajena sus jefes y termina más estresado todavía güey ese güey es así explota yo le dije güey juegan a su screen porque no estamos perdiendo mucha mucha sinergia porque se acuerda cuando ese rostro la rompía bueno nosotros cuatro y ahorita no nos no nos agarramos ni con uno ni con otro entonces lo que tenemos que hacer sí o sí es claro es ahorita sí o sí no tarde que llega conquistador wey cierre esa madre wey y ya se dedica de full a esto claro que sí no no loco pero el galletas me desilusiona loco como que no tiene hambre de ganar loco me por qué hermano me triste loco no sé loco pero no está triste loco pero no está triste loco no sé loco pero no está triste loco no dice nada guayalo loco no pero tú no o sea galleta loco no se clavó el galleta güey espero ser más activo mamón el galleta es el que más hambre tiene de triunfar güey la vida güey el chile güey el galleta me levanta me 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 cómo se llama me motiva güey cada mañana güey cada mañana es motivación me recuerda cuando yo tenía sueños y inspiraciones güey no sé loco loco yo le he quedado de la norma de verdad de perro vamos a ver cualquier cosa que me risota me puse ese brother de derecha güey yo les dije güey hay que comer derecha porque tenemos muy buena zona ahí solamente de comerlos güey pero pues no tenemos humo como quieran eso así bueno tengo humo no tengo granada nada yo quería comer desde hace rato pero nadie me apoyó y dije nos quedamos ahí en el bordecito ay pendejo me asustaste brother que mamaste brother pero es lo que te digo es que él viene de una temporada de ran así horripilante brother encima en el peor modo para mí de puma bailo de la del 20-22 y cómo se arranqueó ahora qué pedo ya ni sé nada loco es que arranquea igual no hay revivir y todo pero están vinculados donde es donde pusieron a revivir güey a raza de la campea más sabes y ahorita fue eso bueno lo mismo de temporada 5 temporada 6 y eso es obvio y pues imagínate güey tratar de llegar a conquistador solo es una cosa difícil a más no poder vamos a tratar de subir a la monta vamos a hacer una rotación tranquila bueno yo no quiero avanzar solo loco porque siempre me verguean mejor los espero no sé soy un imán de gente loco cuando avanzo solo yo creo lo que güey hay un vato que se llama doctor leche jajaja perro desgraciado se mamó a ver no se mamaron yo no soy de dios pero le quedo bien doctor leche yo les digo doctor güey los doctores güey jaja doctor un vato un vato un vato un vato uno en la piedra ahí nos hace algo bien brother no pero lo bueno es que hace rato no nos hubieran dejado salir güey mira aquí a la derecha no cayó nadie güey si fíjense güey yo les dije güey vamos por derecha güey porque ustedes quieren ir por abajo que por el centro no mames ni que estuvieron jugando script digo rango que pedo güey no aguantenla güey vamos por así y casi casi quedamos en zona ahí al lado güey casi casi la pegué toda güey además ahí falta un poquito más de punch es que se ve la experiencia loco ay opa pepe de america loco nomás que ya soy bien relajado un poco más relajado güey un poco más relajado güey un poco más relajado güey que voy a escuchar algo pero no creo que no es en el juego es que creo que es el cilantro el cilantro pero si esta chido el internet güey total place y jala 144 o sea en el rato que no me iba tan bien que va bien es peleable es peleable que eres antes tu telmex tengo telmex también la linea de telmex aquí por eso les digo yo para que se vengan para acá y hagan de cuando albergazo algo bien bradel vale vale ya mañana salgo para allá hermano ya mañana salen mi huele si 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 agárrala 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 agarrala Yo no soy soporte, porque siempre tengo que andar oliendo pedo, loco ¿Lo espero acá o qué? ¿Qué jueguita? ¿Qué dijo? No, espera ya, vamos para allá ¡Ay cabrón! ¡No disparen pendejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, güey! ¡Era el puente, brudas! ¡Peles, peles! ¡Se peló Baltasar! Les pide edis a los hijos de su... ¿Quiénes serán los apestosos malos? ¡Malos! ¡Malos como el ñaña! ¡Full dereita! ¡Full dereita! ¡Full dereita! ¡No, ya están tomando la casa de que fue la izquierda! ¡Pero yo le dije ya! ¡Pero, espera, espera! ¡No escuché nada porque traigo el... ¡El Challenger! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te quieres ir! ¡Pero, po, po, po! ¡Pero, po, po! ¡Avanta! ¡Talantita nada más aguantarla! ¡Es como por acá, güey! ¡Ya no entra! ¡Pero aguántala, güey! ¡Pero aguántala, güey! ¡Por donde! ¡Más como su sitio! ¡Todo yendo a tu lugar! ¡Pero aguantalo! ¡Todos los carros, güey! ¡Puemos rotar para donde queramos, güey! ¡Deja que cierre esa madre, güey! ¡Tanquearlas! ¡Azona un poco, güey! ¡Vive dentro de la estona! ¡Me gustaría hacer una rotación así perrón, a belicona, pero! ¡Pero! Aquí, pues llegar a esas... ¡Es que todo esto derecho por aquí está todo tomado, hermano! Tú sabes este que cayó por acá por acá También otra sería hacer una rotación acá Pelicona ¿Sabes? Así, a la verga Clavar Pero marquen, loco Está complicado porque Más o menos sé dónde están los equipos Podríamos llegar, güey Yo creo que hagamos esto, loco, así Así, así, loco Pelicona ¿Tienes gas? ¿Tienes ahora para hacer esa rotación bélica? Hay que Hay que buscar gas, Akira Tú, joyita, que adelante, loco Nosotros ya tenemos gas, pero falta Maluma No, yo traigo, eh, yo traigo Si llego, gato, si llego ¿Tú te quieres caer, güey? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? Está bien culero, güey, está bien arreglado Ojetes para pelear Esa, 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 esa A ver, marca la rotación para seguirla, güey Así a lo pinche bélico, güey Pero no, full carretera Es que esas carras están culeras Sería llegar a esas carras mejor No, estamos en full carretera, hermano Arre, 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 full carretera Estamos aquí, vamos, qué pedo, ¿no? No mames Pero más dentro, ¿no? No, pues, es que ahí va la gente así así Yo creo que... Ampeándolo, güey Verga, se abrió la puerta, güey Verga, se abrió la puerta, güey poor carretera ¿Qué breastanne...? . ¿Que? Echa, derecha, derecha, derecha No, 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 ¡eh! Hey, 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 hey Chega, derecha, derecha, derecha Me recordó a las rotaciones bélicas del tiro Es que así debe ser, vamos, tenemos dos carros Sí, obvio, wey, tú que eres... No te dije, wey, esas tiendas van a estar tomadas Y sí estaban tomadas A la verga Están peleando, están peleando Podríamos subir Nos van a vergar de atrás, wey Están viendo, nos van a vergar, wey, ¿no? El Dr. Reche está matando y razón, creo que es el Dr. Reche Dr. Reche, ese, wey Antoja, Antoja, Antoja ¿Qué? Que su madre, brother Yo creo que tenemos la zona, eh Yo creo que sí tenemos la zona El Pacheco ¿Cómo, cómo, cómo? Y que salga hasta acá, ¿no? Que el Pacheco no talachea sin comer, wey, mon Ese pinche Pacheco talachea de 50 volt Verga, wey, se fue bien culo, wey Se fue para allá, se fue para allá Eh, wey Vamos a la verga, para allá No, mi carro ya no sirve ¿El suyo sí? Cracheo esas casas Cracheo esas casas Sí, loco, sí ¿Azul o naranja? No, 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 no ¿Cuál naranja? No, 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 no Naranja, naranja, naranja Naranja, naranja, naranja No, 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 no No mames, llegué por la última gota, güey. Mamón. Yo tengo gas, yo tengo gas, yo tengo gas, perro. No, pero ya, ya, olvídalo, ya, ya. Olvídalo, güey. ¿Qué pasó? Loco me pasé, loco me pasé, pensado, pero igual. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué me ha borado, güey? Yo agarré, yo agarré hace rato, hermano. Te lo hubiera dado y... Te lo hubiera quedado por mitad de camino, loco. No me lo hubiera dado, güey. No, si andaba, si andaba con ese pedo, güey. Cierren las puertas, güey, ratenla, güey. No, yo, yo, yo. Mucha rotación bélica, güey. ¿De dónde venimos, güey, guacho? Loco, güey. Vergo, güey. Hijo de la chingada, güey. No, guay, loco. Algo bien. Qué rotación insana, bro, desde las del Kira, güey. Las del Kira YT, güey. Las del Kira. Rotaciones locas, güey. Hay que sacar a la momia, loco. Que saquen los poderes del Kira YT. Güey. Qué quiere. No, es una bendición y una maldición tener carros en Sanjo, güey. Porque o te puede ir muy bien o te va de la verga, ¿sabes? Porque siempre te escuchan, ¿sabes? No hay gas. Dios. Te puede ir muy bien como los flores. Sí, o te puede ir en la mierda, ¿sabes? A ver qué puede con la zona, loco. No, ya, ya, ya. La siguiente nos cierra, sí, güey. Se va para abajo. Se va para abajo, güey. Esa es la Parada, es ahí donde estábamos, güey. No, se viene para donde estábamos, güey. Esa es para acá, güey. Y, güey, la verdad, loco. Lo bueno que te voy a decir, güey. Nos regresamos, loco, nos regresamos. Sí, sí, sí. Yo estoy a Campenla, güey. ¿Cuándo vamos? Tiene ese tirado, si ya está, güey. A huevo. Esa es una rienda, como dije a él, güey. Algo bien, brother. Pues mira que debería haber gente, güey, en la montaña, güey. Sí. Pero ahorita somos tres, no creo que sea conveniente quedar en la montaña. No, no, no. Hablo de que van a venir a clavarlos. O sea, para acá nosotros podemos estar mirando. Tiene que venir gente por ese lado, entre comillas. A ver, esto no. No, güey. ¿Dónde? ¿Qué rollo? Al final te propusieron una... ¿Cómo compraste la del 3, pone Jonathan? Te metes a la arma, güey. Y en forma final ahí te aparece, de hecho. Me costó 600, ¿susas? Saludito. ¿Eso te lo enseñé el Kira? Eso me lo enseñé el Kira, güey. El doctor leche. Doctor leche repartiendo, güey. Tenemos que... ¿Cómo se iba a decir tu joyita, güey? Tenemos que sí o sí... Ayudar al pinche Pacheco ya, para que salga ese pedo, güey. Nada, se nos están imitando, loco. No, sí, sí. No sé, güey. Tú no sé si te rankeas, güey. Nunca te he visto rankear, güey. No, es para entrenar. Está bien, vamos. O sea, en 3-9 primer, güey. Nada más para que gane ese güey, ¿sabes? Dejarle los botsitos, güey. Oh, ya picó, güey. Ya picó, güey. Ya picó. Ya picó, güey. Ya, güey, hay una aquí, güey, hay una aquí, güey, hay una. Cuidado. ¿Qué llamaste, Jesús? No, 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 no. De hecho, güey, no todas reizan allá. Yo estoy viendo ahí, por si... No voy a estudiar aquí en... Hay que proponer, loco, hay que proponer, loco. Sí, 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 pero emputate, loco, como el Pacheco. Y le... Como el Pacheco. El deporte de verga, güey. Yo sí proponía, güey. Lo proponen, loco. Uy, la zona, güey. Eh, eh, ¿por qué se escucha como que explosión? Personalidad. Suébate personalidad. Esto me gustó, el Pacheco, eh. Tienen que se enoje, pero... Ojo, ojo, ojo. Ahorita entramos, ahí, entramos. Y tiene que venir, ahorita entramos, ahí, ahorita entramos, ir aquí. Ah, igualmente aquí entramos, luego, luego. Nosotros, bueno, es que tenemos que limpiar a todos los que están afuera. Sí, sí, sí. No, 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 güey. No, mi Dios, güey. Le pegue crítico. Ahí está una bala, güey. Pues la virga, güey. Ah, una bala, este se va todo, loco. Ya no tiene zona, güey, ni nosotros, ni él. No, padre, no le... No, tampoco. Levanta, 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 levanta. Yo cubro, así, sí. Rápido, no la quede, ni el perro. Loco. hay cabrón como me noquea wey rito póngase más verga mi niño no no lo vi hermano que tenía el largo y ganan todos los piqueos broden tenías que dejarnos que comieran sonido a la próxima no te me leo encima ese wey es le metí 50 muy bien pero eh pues se nota que yo creo que ese wey va a 40 porque no mames le metí 40 le metí 52 igualmente le perdí con la tommy wey si vamos a rankear ahorita wey cuando tienes buen pin tienes buen pin brother pues nada loquito ese joyita y celebre esto digo que el joyita todavía le falta personalidad me tuviéramos ido 4 con esa rotación bélica eso falta por falta de problema déjame decirle we ya deja de ponerle ya vamos a rankear ya vamos a rankear rankear o qué es lo que va a iberio me equivoqué falta personalidad me puse este wey porque se nota uno que nada bueno se me dice de ver si realmente una km huele hubiera destrozado ya ando yo ya ando yo pero espérate poquito creo que va a pagar el directo porque tocarla con los jefes del pacheco para traer mal para acá wey están tus jefes para ir a platicar con ellos de una vez pero te voy antes de ponernos a rankear vamos a requer toda la noche yo creo ya hasta terminar ese pinche cuenta sí o sí wey estuviera yo y los hacemos panamá menos wey si me ganaron amigo y con ciento cuarenta y cuatro de pingüe y le piqué bien y todo pero tío me ver yo dentro de cover esa y andan juzgó cuando llevo directo una hora cuarenta wey ok o dame déjame déjame apagar ahora chicos regreso yo creo como a las 10 de la noche 10 de la mañana regreso a las 10 de la noche gracias por su like lo que estuvo bueno estuvo buena la screencita al menos la última estuvo estuvo divertida la segunda estuvo tan mal yo creo que la única que estuvo mal fue la primera que nos mataron muy cabrón la verdad es que no sé qué pedo este anonadado que de porque entendieron no sé wey la estrategia que yo quería hacer me hicieron regresamos a las 10 de la noche tengo que ir a hablar con los papás de del pacheco para que lo dejen venir aquí a guadalajara a para jugar la pmlc porque pasa que no están 100% creo yo que si jugamos aquí en vivo al menos tres de los cuatro la podemos llegar a romper wey sabes porque te pones a pensar web aquí mismo estaremos platicando y armando todo wey haciendo un poquito el de ese un rush al rato sí sí al rato que regresemos va a ser full rush a dónde vas wey tengo que ir a platicar con los papás de pacheco para que nos le den permiso sabes que le den permiso es de que venga tratemos de darle todo lo posible lo mejor posible voy a intentar intentar la full wey sabes y no quedarnos con el que hubiera sido wey sino con el con el que se intentó y no se pudo bueno ni modo pero si se dio se dio regresamos a las 10 de la noche perros besitos loco es un niño de 14 que tiene 19 años pero el problema es que sus jefes web es los jefes pues como todos wey esa no como vas a dejar ir a tu niño wey de 19 años hijo único a un lugar que no conoces con nadie que no conoces entiendes entiendes entonces déjeme hacer eso wey y ya nomás a partir de ahorita lleguen full full entrenamiento full tdms full rank fue lo que sea brother pero a darle duro ya no ya no estarme interrumpiendo con cosas así locochonas y noticia de último momento natal cano sufre accidente el moto se encuentra hospitalizado lamentablemente la estrella se cayó de la moto este natal cano esperamos que pronto te recuperes y sigas andando rompiéndola con esos corridos tumbados que tú sabes muchas gracias regresamos al rato loco bye